Voy a empezar este vídeo aquí, estoy cruzando a Memphis, para Arkansas, está bonito este abuelito navidad que pusieron, tiene muchas luces el puente, damas y caballeros, bienvenidos a Arkansas, voy sobre el 40, ya dejé a Memphis atrás como quien dice, estoy sobre el Mississippi digamos, entonces voy para piedras pequeñas o Little Rock y The Little Rock para Texacana, vía 30, y después para entrar un momentito a refrescarme, ya lo que me queda como 100 millas de hoy, son ya las medianoches, aquí hay un loft, voy a entrar un momentito aquí a caminar un momentito, unos 15 minutos, media hora, realmente uno deja los trailers allá, ven donde está el Messilia Valley Transport, ahí uno los deja llenos, los vacíos se los dejan aquí al ladito, acabo de dar la vuelta, y los boctel parking están aquí, aquí de este lado, es una rutina que uno tiene que hacer aquí, los loads, es increíble la cantidad de NFI que trabajan con esta compañía, NFI tienen la mayoría de los loads, esa compañía está metida por todas las partes, aquí hago el stop. Bueno, ya voy empezando mi semana, digamos, a mediodía hoy del lunes, porque estaba esperando las horas, este, y por carga también, está bien bajo el mercado de Texas, y me estoy movilizando hasta Luciana, Luciana me estoy yendo, porque la zona de Dallas, el, 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 el oeste, el East de Dallas, está bien barato los, los precios, muy, 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 muy baratos, entonces prefiero irme a Luciana, que hay un poquito mejor de precio, voy para Ohio, una carga de aquí para Ohio, y este, vamos empezando la semana, bien, bien, por lo menos lo que estoy viendo lluvia, la temperatura está en los 40 por acá, un poquito más caliente que allá arribota, eso también me hace descansar un poco psicológicamente de la nieve, me relajo un poco, y, eh, empezamos la semana con fuerza para, este, ver cómo nos va en esta, la otra nos fue excelentemente bien, y esta semana esperamos que sea de igual manera, cada semana vamos ya cogiendo el piso, cogiendo el piso, cogiendo el piso, tira una, coge otra, tira una, coge otra, un abrazo muchachones, y vamos a seguir adelante aquí, ahorita les muestro el papel, son las cargas que yo mayormente hago, carga de papel, que, tenía mucho que no echaba gasolina tan barato, tan fuel, perdón, miren, 3.45, bueno, hasta ahora ha cogido 91 galón, voy para el otro lado, viajando hasta las orejas, pero voy a coger un poquito más, voy a ir por este lado, está lavando el camión solo, con la sal, con la lluvia que ha agarrado, me encuentro en Luciana, Luciana, me encuentro, no sé cómo se llama este pueblito, este Lowe's parece que es nuevo, es bastante nuevo, miren un high shot ahí, es bastante nuevo, y hay que aprovechar los precios del fuel, lo económico, aparte de eso, uno con la tarjeta que tiene, tiene otro descuento, ese 3.45, pero para qué vamos a hablar de descuento, sino para los Lowe's, entonces es mejor, es mejor hablar de, de lo que, de lo que fue adelante, para darle la oportunidad, siempre al, al, adelante, para uno darle la oportunidad al otro, que viene, echando, diésel detrás, vamos a comprar algo de comida, es mejor de venir aquí, que son dos puertes, sí, también, usted ve dónde se está tratenando ese, J-DM, ese, es la puerta 7 y la 6, la única que se utilizan para cargarnos aquí, miren, esa compañía, Oxfair, se ha hecho grandísima, cargando cartones, rollo de papeles, cartón reciclado, y tienen muchísimos camiones, yo lo he visto, yo que he cargado estas cargas, llevo años cargando papel, tanto en mi camión también, como con los camellos, ellos tienen muchos años, cargando papel, y esa compañía se ha hecho, se ha hecho giganteca, ahora les voy a decir cuántos son ellos, ahora les voy a decir, miren, hay como 7 camiones delante mío, más 2, son 9, 766 power units, son de Memphis, Tennessee, y 725 drivers, oígame, están grandes ellos ya, no llegan a los mil todavía, pero van en camino, 76 millones de millas, en el 2021, ha pasado más de una hora, están lentos, miren, estaba leyendo en Oxford, porque lo vi, ellos tienen los 700 y pico camiones, como les enseñé, y si usted tiene un año, ellos le pagan 59 centavos, hasta un tope de, creo que ellos, pagan la experiencia máxima, 6 años para arriba, usted va a empezar a 67, y ya pasarle el tiempo, va a ser escalonado, los que le van a subir aumentando, muchos gringos, le encantan esas compañías así, cuando ustedes ven, solo son gringos, que trabajan ahí, el que tiene un año, gana 59 centavos, el que tiene más de 5, o 5 años, gana 67 centavos, pero que es lo que tienen, esas compañías, que todas las semanas, todos los weekends, van para la casa, ellos hacen 34 horas, y como tienen cargas, como tienen cargas, fijas, ya en compañías grandes, como esta, que es International Paper, ya es más fácil para ellos, cumplirle eso a los choferes, hay otra que se llama GT, que se llama Garner Trucking, esa, la que se llama GT, esa no la conozco, mire, tienen par de trailers aquí, esa no la problema, pero ese señor, que está ahí, ese señor, tuvo una discusión, con este señor, que viene aquí, vamos a ver si me viene a hablar, una discusión fuerte, casi a la pelea, casi a los puños, ese señor, este señor, no quiere hacer la fila, la fila llega, miren, hasta aquel camión, que está allá, blanco, que está allá, llega a la fila, entonces, eh, mira, ahí está tomándole fotos, está tomándole fotos, miren, está tomándole fotos, va a haber un problema, ya yo siento que va a haber un problema, yo estoy ready para todo, pero él le va a tomar fotos, yeah, le está tomando fotos, porque él se quiere, obligatoriamente, él quiere volar, sorry, so, so, he's not going to move, who knows, who knows, yeah, no, he's not going to move, he's right there, he's not going to get in line, he's just going to try to do the same thing, I thought he was going to fight with you, like, like, he's going to, yeah, yeah, because he has stopped in your face, right, yeah, yeah, all I would do, he's looking at us now, but if he come here, I'm going to, I'm going to throw the, first, if he would have touched me, I would have put him down, yeah, I know, I know, I know, he doesn't know I was in the Marine Corps, oh, you, you was in the Marine, yeah, yeah, yes sir, yes sir, yes sir, yeah, I told him, go ahead, yeah, you know, all I need him is throw the first punch, I don't know, if everybody follow the line, I don't know why, he parked there, in the middle, of everybody, even for backup, is difficult there, you know, you know what I mean, yeah, yeah, it's good, I take a picture of us also, you know, yeah, you never, you never know, who those guys, and he should be, because see that, see that, one, two and three, behind that one, no, no, and the front, the fourth, the fourth, yeah, I, I don't even know, he should, I know those, the one, two, three, four, yeah, they're ahead of him, maybe even more, I don't know, because I couldn't see around the corner, I don't think he got here, no, he's only been here, like two, maybe less than the one, hour or something, yeah, about an hour, about an hour, I watched him, I've been watching him, yeah, 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 how you doing, all right, I just want to ask, if I'm on the right place, because I don't know, are you empty, yeah, 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 he's right here, buddy, one or two, yeah, it's right here, yeah, yeah, but you need to follow the line, yeah, you get the line of trucks here, but before you go, go again in line, you check in right over here, I mean, I mean, I don't like these things, but that guy took me off the floor, yes, sir, yeah, yeah, this good, you know, like, nothing happened, but those guys, I don't think, just look the truck, he break the bumper, he break the airline, he got so many DOT problems, he didn't have a license on the trailer, he's been licensed on the trailer either, right? no, no, because I went there, I was going to take a picture of the trailer license, yeah, 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 I just, I got the name, I got the name, but, yep, so, yep, 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 yeah, the whole front bumper, the guy, he's missing, even the cable there, broken under the trailer, yeah, man, but I don't know why he acting like that, but we are the same, we try to, you know, to work, well, you see, when I got here, I went to every truck to figure out, you know, because I, it's the first time here for me, you know, and again, they send me to the wrong place, yeah, it's a bad situation, I said, it's a bad situation, because I thought, that he had already loaded, early on, and he had happened something with the weight, that the truck was on the weight, and he went to the weight, and he has to be weighed, he doesn't have a plate in the trailer, he doesn't have a plate, bumper, the truck was on the front, it's okay, that's not happening to anyone, it's a problem with lights, the lights, they're going to be found, the back, the side, the only has it, and the tractor at the front, look, the tractor at the front, and the tractor, he has the instrument, there is one that is not on the front, it's not on the front, the man has a lot of problems, but, it's the attitude, he came to the front, the man says that he is marine, marine, that he was marine, in the United States, and this man, he put it in front, that he was devolved, I don't know, 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 here, he's going to be 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 here, that he's going to be here, 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 este él está ya al final y él va a haber un problema con ellos porque ya nosotros estamos en puertas y nos vamos a ir pero para mí que va a haber un problema aquí con ese señor y él está mirando por la ventana si ustedes buscan allá miren le estás echando la cabeza está mirando para acá pero yo pensé que era un problema con peso y que había que arreglarlo y todas las cosas y por eso yo me quedé tranquilo porque con el primero que él dijo algo fue conmigo dijo y cuando él viene y descubre que está vacío que está vacío que nosotros que estaba cargado y había algún problema había algún problema con con el peso de él y van a arreglarse en un momentito eso fue lo que yo interpreté y leí de primer lugar pero es un ambiente a veces hostil hostil pero este señor de aquí el que él vino a hablar conmigo en inglés se le paró no no de que yo estaba dando reversa ya para la puerta se le paró a un punto como un gallo como ya llegó aquí vamos se va a la revolución se va a la revolución y vamos a tener todo que empezar a tirar el puño aquí fue lo que pensé pero gracias a dios se plumió el hombre se montó en el camión y está ahí en el medio vamos a ver qué pasa miren ya me cogió la noche yo salí de la puerta yo salí de la puerta miren el hombre se metió a la cañón a ver debe ese que está revisando ese que está ya vamos a ver si alguien le va a reclamar él no ha hecho la fila no va a hacer la fila yo soy más macho que todos miren miren el camión azul de que estaba atrás de mí y él se le metió alante y se le metió alante se le metió alante se le metió alante y se metió a la puerta sin ninguna educación sin ningún respeto porque yo soy más macho que todos ya a ese nivel ya ahí ya uno no es responsable con lo que pase el señor está buscando un problema está buscando un problema miren pues el camión azul hizo la fila cinco horas conmigo pero lo que hizo la fila cinco horas miren y él se le metió porque si se le metió porque si eso no 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 sé que no sé qué le pasa a ese miren el señor se bajó a abrir las puertas oiga yo no sé qué va a pasar el soldado el marino él está dentro de una oficina él está dentro de una oficina el marino pero increíble no sé si lo miran allá es ese que está ahí dando reversos ahí ellos estaban en esa puerta pero yo tengo cinco horas esperando aquí no voy a no voy a hacer el euro de nada a quien tiene que defenderse miren él él el proyectar él tiene mucho tiempo estaba detrás de mí yo tengo cinco horas y pico y él él tiene que tener lo mismo que yo porque llegó rápido detrás de mí así es que se vive y lo sacaron de la puerta creo ahora sí lo sacaron lo sacaron de la puerta creo que va a entrar el camión azul wow el señor le fue a tocar esta puerta yo estaba arreglando los ejes sí miren esa es la puerta allá y él lo sacaron se quiere decir que me lo voy a topar o se va a parquear aquí molo o me lo voy a topar por aquí y le digo que hay más de 10 yo empecé la fila donde está ese donde está ese camión empecé yo la fila y me paro en el stop pero oiga que tiene agua a la altura de ahí de memphis hay un poquito de hielo se mira en el satélite pero yo no llegaré hoy ahí quizás podré correr cuatro horas unas doscientas y algo de millas me he caminado tranquilo ya salí de ahí no sé que lo sacaron al final sacaron al pato macho al que se cree más hombre que todo el pato macho lo sacaron de la puerta pero oiga mes es una falta de respeto nosotros todos buscando la bichuela de la familia aquí bajo todas las condiciones que quiera otro venir a meterse del mismo bando de nosotros que quiera venir a meterse aquí a hacer todo tipo de cosas yo creo que eso es una falta es una falta de respeto pero a saber qué pasará por la cabeza de una persona así a saber muchachones miren ya empezamos la el día de hoy vamos despacito con una neblina tupida y quizás unos 250 metros se llega bien como dice el brasileño pero vamos despacio como siempre aquí vamos sobre 40 entre medio de web memphis y piedra pequeña a little rock venimos de regreso de texas lo cual no caiga en texas porque el mercado estaba demasiado bajito y vine a cargar unas 200 millas hacia luciana ahí pudimos cargar ya un poquito mejor del mercado que estaba en texas para ohio el mercado de ohio se mira mucho mejor por ejemplo el drive van se puede encontrar carga como le puse en el corto sobre los tres dólares obviamente por el clima es por el clima por la cantidad de nieve que a veces lo que vivimos aquí lo aprovechamos ese tiempo porque el clima al estar tan frío con tanto hielo con tanta nieve muchos camiones del sur no suben entonces ya uno con un broker de confianza digamos con un broker que lo conozca uno recoge la carga y la maneja inteligentemente si viene hielo viene uno se para y la entrega pero ya tiene una carga montada ya de los tres dólares arriba entonces el invierno se trabaja con la aplicación de web del channel con inteligencia cuando se puede correr se puede correr cuando hay que parar se para eso más o menos lo que uno hace o lo que yo hago aquí en el invierno le vamos para allá a tratar de enganchar una vez a para florida por lo menos de los tres dólares encima y está saliendo un humo bien fuerte allá mírenlo allá y viene la patrulla por ahí se paró el tráfico de repente aquí pero amon dios que no sea algo grave mira otro GDM de esos que cargaron ayer con nosotros ya esa empresa parece que está creciendo a todo lo que da tan buen ritmo que llevaba pero vamos a ver cuánto tiempo perdemos aquí ahora y la cosa parece que va para allá pasó un accidente wow es este lado mío uy que los bomberos todos ahora que ahora fue que apenas acaba de ocurrir es ahora que acaba de ocurrir pero le cayó de un lado que parece que el cuartel está de este lado las autoridades están de este lado y ellos tienen que venir a un retorno para regresarse para regresarse mire otro ahí donde viene mire wow es grande lo que ha sucedido porque oh mira otro aquí vienen dos me tembló me tembló oiga este video ha pasado oiga pero una oh diosito por favor no permitas no permita que hago grave como estoy viendo el despliegue creo que sí vamos a ver aquí creo que vamos a durar un rato wow son voluntarios ve eso que van así son bomberos voluntarios wow es una labor importantísima los servicios de emergencia para mí yo respeto mucho yo especialmente que me gradué en una escuela de bomberos hice la escuela superior en una escuela de bomberos parte de mi de mi bachillerato siempre mucho respeto para los policías los bomberos que siempre fue lo que me gustó hacía rescate por soga rapelling incendio todo un poquito cogí con mis 16 años incluso en Dominicana también cuando iba de verano con 16 15 años trabajé en los bomberitos de la vega de mi pueblo también allá cogí muchos cursos también tanto en Puerto Rico como en como en esa compañía creció muchísimo y eso también va creciendo bien rápido acá al rato los veo en Facebook pero yo vi esa compañía esa compañía es de 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 carros mire otro camión aquí donde viene wow oh viene otro por este lado también uy de madre es grande lo que pasó ahí una hora y pico después de una hora y pico es que no estamos moviendo ya usted sabe miren está tirando el tráfico por acá para el carril de la izquierda y aquí vamos que se quemó un camión parece pro star si wow se quemó wow está enviando el tráfico por aquí adelante por aquí adelante estaba saliendo el tráfico porque veo una fila por el campo allá atrás ahí viene veo una fila es parte de no aquí vengo tranquilo ahora me imagino que van a empezar a pasar un montón de cientos de camiones porque como yo voy despacito pero ahora está lloviendo aquí me faltan unas 60 millas para llegar a West Memphis a Memphis digamos por ahí cojo el 40 hasta el 65 el 65 el 71 y el 71 el 75 llego a Dayton Ohio esa zona de Dayton ya ustedes saben la 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 Gracias por ver el video.